La Pachamama La Pachamama Aquí estamos en las manos de la Pachamama Así que acompañarnos a la familia Vamos a pagar Y ya para entrar a la mano de la Pachamama Y a la verita La Pachamama La Pachamama La Pachamama Ahora se los da amigos Están desaliendo del destino médico Recuerden que los vehículos no retornan a este lugar Por favor avance amigos Bueno, mis queridos hermanos y ahora sí estamos en el laberinto, así que vamos a probar cómo es esta experiencia aquí en Bani. Buenas tardes chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Digan, por favor. Por el lado izquierdo tienen el ingreso, ¿no? ¿No? Me iban con sus pulgaritas. ¡Ahí es! ¡Un laberinto! ¡Buen oo! ¡Yων�! No, este no es fácil Mr. Dolores. ¿¡Ah , amén. ¡Ay no! ¡Ah, los cierto basics! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!